bienvenido una vez más a mi canal que tú se conviene señores recuerda suscribirte darle la comenta esto para ustedes siguen otra página se trata sobre el caso de operación coral de la pastora y el jefe de seguridad del ante gobierno danilo madina pero antes de retema le damos las gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y gracias a dios que dios que nos pone aquí nosotros para seguir teniendo esta mira que sin dios pero estamos para la foto vamos a terminar señores más de tres mil millones de pesos tiene ese muchacho de y tiene casa solar el jefe del cuerpo de seguridad del expresidente danilo medina dirigió un entramado de corrupción denominado operación coral que manejó más de tres mil millones de pesos administradas por la pastora rosy guzmán sánchez y su hijo tanner antonio flete guzmán quienes eran los únicos accionistas entre los inmuebles intervenidos por el ministerio público están un apartamento ubicado en villas del mar en juandolio la gente dice por qué es tan serio yo me pongo serio tú sabes por qué razón porque hay gente más fuerte que esas dos personas metía en ese problema está mencionando a danilo trabajo y mucha gente luchando y que vuelva otra vez para el 24 todavía gente con eso a que están haciendo un daño al gobierno anterior para que te quede bien o no sabe que ustedes se fueron de ahí lo que se fueron lo sacaron fue por la corrupción a ustedes fue por la corrupción que nadie lo aguantó más esa operación coral siempre está pellicando 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 hay otros casos anteriores con el presidente el ex presidente mira este también mira lo hermano de esta empresa pero el punto aquí es cuando van a caer esos altos políticos que están involucrados en este caso son testaferros esta persona pero los grandes no salen ahí ganó presidente del pld y mucho votando no que mi presidente no que lo quejamos de nuevo señor es difícil yo creo que es difícil que danilo vuelva a través del pld así como presidente la república un edificio que el pueblo está hasta aquí ve ese caso yo digo que que vamos a tratar de caerle atrás a esos peces gordos como dicen por ahí en los barrios según el ministerio público chalón tierra de paz era utilizado para guardar los documentos o evidencias del entramado perseguido denominado operación coral este hombre quien tan sólo era un escolta militar del ex presidente danilo medina manejaba más de tres mil millones de pesos en propiedades no me quiero ni imaginar la cantidad de riquezas que tienen los ex funcionarios de la pasada gestión del ex presidente danilo medina sánchez por ese caso miren los millones no con un vídeo activa que vean de ahí adelante cojan ustedes todo este vídeo nomás era para yo darle la primicia para que vean que estoy trabajando y que estoy para ustedes día tras día pero de ahora adelante le voy a poner un vídeo para que ustedes se enfoquen la ganancia los millones que estaban invertidos en el caso apareció en coral hasta aquí el vídeo de ahora les voy a descubrir mi canal lo voy a dejar este pedazo de aquí adelante para que ustedes se gocen de esa balbada corrupción millonaria y el pueblo no tiene dinero hasta la próxima común cuyo costo del solar asciende a más de 160 millones de pesos mientras que la construcción de las viviendas tiene un valor aproximado de un millón de dólares la solicitud de medida de coerción también indica que cáceres durante su gestión entre 2012 y 2020 administró más de 3 mil millones de pesos ya ustedes pueden tener una idea de la millonada de muchos de los ex funcionarios que si ocupaban un cargo dentro del gobierno corrupto de danilo medina